Música Música Si me naciera una niña yo le pondría rocío Música Yo le pondría rocío Si me naciera una niña yo le pondría rocío Si me naciera una niña yo le pondría rocío Música Va a sentir el calor frío cuando la llana me peña Yo le pondría un río Si me naciera una niña yo le pondría rocío Música 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 La bendición de los hombres Música 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 Ay, Rocío, 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 la bendición de los hombres, Rocío, mamá, Rocío, viene volviendo a tu nombre. Gracias.